... Vamos a concretarnos en el tema de más seguridad del rodaje. Por un lado, con Silvia González Ranjil y Teresa Pérez Jiménez, técnicos de los centenarios laborales y que trabajan en la consultoría CIRTE, y por otro, Sara González, de la compañía Seguros Cineven, que es una de las compañías que más trabaja en seguridad de fotografías. Y ahora hemos demostrado en la consultoría, en la consultoría de la consultoría CIRTE, So now I think that I can love you back, And I hope it's not too late, Because you're so attractive in the way you move, I won't close my eyes, Because it takes a man to live, It takes a woman to make him compromise, So be in my eyes, Minna hon